en el capítulo anterior. Las vamos a necesitar a partir de hoy, y aquí pues al caldero, y para hacer unas ricas y deliciosas carnitas, y son contratontos, primo, mira. A ver. ¡No es cierto! Me persigue el mendigo. ¡Ájale! ¡Sí baja, primo! ¡Sí baja! ¡Venga! ¡Te lo desnucaste, primo! ¡Venga! Voy a reparar toda esta construcción, y la vamos a construir, y la vamos a convertir en nuestra. ¡Méndigo Odín! Mira que dejarnos aquí abandonaditos en esta tierra de nadie, así como así. No, no, eso no se hace. Dos pobres vikingos abandonados, dejados de la mano del padre de todo. Es muy triste nuestra situación. Ahora sí podemos llevarnos toda la obsidiana. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Pero te iba a decir, primo? Sí, sí, sí. Dije que saliste muy primaveral, dije, primo, ¿dónde vas? Sí, la obsidiana es muy fácil de conseguir, primo. Ok, a ver. Wyvern, digo, dragón. Dragón, dragón, dragón. Le quemé la cola, le quemé la cola. Va hacia ti, va hacia ti. ¿Ya le quemé una ala? ¡Órale! Venga, yo ya le di otro. ¡Órale! A su casa. Ahorita por lo pronto me voy a llevar toda la obsidiana que se pueda, porque no, no, no. Que debe ser pesada la obsidiana, eh. Sí, pesa el doble. Lo que sí es que para conseguirla tienes que estar muy altito en la montaña. Abajo en la base no está, eso seguro. Ah, caray. ¿Acá? ¿Oí? ¿Qué pasa? ¿Oíste ruidos ruidosos? Me pareció haber escuchado un sonido medio sonidoso, pero no sé. No me espantes. Sí, te juro que escuché como si fuera un troll. No me espantes, por favor. No me digas que el troll es de hielo, primo, porque me enojo. Digo, lloro. No me enojo como tal, pero sí lloro. ¡Ay, ay! ¡No, primo! ¡Corre, corre, corre! No sé qué es, pero corre. ¡Ay, sí, eso no! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Correle, primo! No sé qué carajos es eso. A ver, déjame. Le lanzo un flechazo. A ver cuánto le bajo. ¡No le bajo nada! ¡No le bajo nada! ¡Correle! ¡Correle, primo! Dime, sigue persiguiendo al infeliz. Me le escapo. Me le escapo. Me le escapo. Me le escapo. ¿Qué le hacemos? ¿Me le pegamos o algo? Me le escapo. No, 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 no. No se le baja. Eh, ya lo perdí. Ya lo perdí, primo. Ya lo perdí, 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 ya lo perdí. Lo estoy viendo de lejos, eh. Sí lo viste, ¿verdad? Sí lo viste lo que es. Acá donde estoy, lo estoy viendo, eh. Es un golem. Creo que es un golem de hielo. No, manches. Es un golem de hielo, primo. Como los del The Legend of Zelda, primo. No, manches. Yo iba caminando y de pronto se levantaron unas piedras. ¿Qué onda? Ándate con mucho cuidado, primo, eh. Porque en una de esas vas a picar obsidiana y te pican la cola. Pica la cola, sí, sí, sí. Neta, no quisiera que pasara eso. No, no, no. Nadie lo quiere. A ver, aguántame. Deja nomás me echo a este dragón que está por acá molestingando. Molestingando. Oye. Oye, oye, oye. Míralo, 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 míralo. A ver. Se fue a pelear con el golem. Está tonto. Es nuestro momento. Es nuestro momento. Se está peleando un dragón contra el golem. No sé qué tanto daño le puede hacer un dragón con hielo a un golem de hielo, pero se están peleando. No le baja nada. Estoy viendo que dice golem de piedra y no dice nada, eh. Yo vi que él metió un macanazo y salieron piedras volando, primo. Así que, como diría Inosuke, mi instinto me dice que ahí dentro solo hay muerte. Muerte. Así que no me meto. Ya mató al dragón. ¿Ya lo mató? Sí, matadísimo. ¿Dónde está? Oh, sí, ya lo vi. Justo abajo. Justo debajo. Que haga un derrumbe, Debrai, que nos tumbe a los dos. Nos sacrificamos, si quieres. No, sí le haces. Creo que no le estás atinando, Debrai. Sí, mira, sí le haces poquito, pero le haces. Me sacrificioso. Me voy a sacrificir, Debrai. Me voy a sacrificir, Debrai. ¿Estás listo para mi sacrificioso? Te acompaño, te acompaño. No, no me acompañes. No me acompañes, que por eso me estoy sacrificiando. Ponte el tuétano, ponte el tuétano, primo. Oh, es cierto, es cierto. El tuétano para algo sirve, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. Venga, Grandote. Quiero ver qué traes. ¿Está bugueado? Está bugueado. Aprovecha el bug, aprovecha el bug. Pero, ¿para qué? Solo para darle flechazos, porque si me arriesgo, de todos modos hay muerte. Ahí voy, Grandote, ahí voy. Ahí te caigo. Ahí te caigo, Grandote. Aquí estoy, Grandote. Golpéame. De A-10. ¡Ah! Ok, no, no. El tuétano sí sirve. El tuétano sí sirve, ¿eh? A ver. Venga. Así, así. ¿Con qué le estás pegando? ¿Con el pico? Con el pico. ¡Oh, buena, buena, buena! ¡Así mero! ¡Holo! Así mero es, Debray. Así mero es. A ver, a ver, a ver. Ah, ¿verdad? ¡Chisposito! Picoteátelo, Debray. Picoteátelo. Ya se quedó buggeado. Ya se quedó buggeado. Pígalo, Debray. Viene un wyvern. Viene un dragón al tiro. Ya casi se muere. ¡Toma! ¡Cristal! ¡Eh! ¡Nos atacan los dragones, Debray! ¡Curre, corre, corre! A ver, ahora sí. ¡Órale! ¡Picoteado, picoteado! ¡Órale! 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 ¡A molestar a su casa! ¡Órale! ¡Órale! ¡Matamos a un méndigo golem! ¿Por qué vienes a molestar? ¡No vengas a molestar, que matamos a un golem! ¿Qué cofó? A ver, a ver. ¿Qué te soltó? Me soltó algo que se llama cristal. Una runa, 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 runa. Dice... Aquí está el lugar en el que yo, Ulf, vi a la gran dragona por primera vez. Fue el tercer verano de mi vida en Balaheim. Se detuvo a dejar una pila de basura formada por huesos de siervo, jabalí e incluso el cráneo de un grisucio. jamás volveré a acercarme a ese lugar. ¡A la bestia, no manchis! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué espantan! Ya vimos que hay cosas más grandes, pero ya vimos que le aguantamos con el tuétano. Oye, qué alivian, ¿eh? Sí, el tuétano es una chulada, Debraeim. El tuétano es una chulada. Si no fuera por el tuétano, probablemente de dos cachetadas nos habría bajado. Aquí hay cosas, Debraeim. Aquí hay méndigos. Hay méndigos. Creo que estamos llegando al nido. No sé por qué, pero creo que estamos llegando a un nido. No sé por qué lo presiento, pero... ¡Oh, lo viste! ¡Ájale! Vienen más, vienen más, vienen más. Siguen llegando. Esto es un nido. Me canso, ganso. Me canso, ganso, Debraeim. Me méndigasmente, es canso, ganso. Flechas gélidas. Otro huevo. Mío, me lo llevo. Te lo llevas. Tengo dos. Oye, ¿pero para qué serán los huevos? No sé, pero hay que llevarlos. Oh, oh. Detrás de ti, Debraeim. Detrás de ti, Debraeim. Espérame que estoy lleno. Debraeim, estoy lleno. ¡No! ¡Suelta el huevo! ¡No! ¡Suelta el huevo! Casi me mata, casi me mata. Casi me méndigasmente mata. ¿Sacas el tuétano, primo? ¿O lo saco yo? Yo no tengo tuétano, primo. Lo acabo de usar, que no viste. ¡Hola! Ok. Deja que se me regenere y lo saco. O si lo quieres sacar tú, pero arrígate tantito. Ya, no, ya, demasiado tarde. Ah, ¿así de hojaldra, primo? ¿En serio? No, yo hasta me percaté de estar cerquita de ti para sacar el mito. No, hombre, lo que hay que ver en la vida. ¡Végale, primo! ¡Végale! No, pues yo no tengo tuétano. ¡Pégale tú! Quisiste jugar solo, pues juega solo. Aúllan, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, son dos! Ah, caray. Se fueron. ¿Cuál entonces corre? Porque hay algo peor. ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡No manches! ¡Ya son de aquí a otro! ¡Ay, chingos! ¡Ayuda! Pues no manches, Debrae, ¿pa' qué los metes? ¿Qué estás haciendo, Debrae? Pues ¿pa' qué los traes a la casa? Y luego peor tantito que les dejas la puerta abierta. No, 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 no. ¿Picamos la plata? ¿Quieres? O primero hay que buscar más, ¿no? ¡Nil! ¿Ya? ¿De una vez? Esta ya está cerquita de la casa, pues la hay que irnosla llevando. Mena de plata. Mena de plata. Mena, 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 mena. Plata, 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 plata. Me gusta la plata, primo. Estoy haciendo algo que antes no podía hacer y ahora ya puedo. La ropa de troll te la está subiendo a nivel. Mi armadura de troll, primo. Échamela. Échame mi armadura, primo. Mi armadura de el hechicero. ¿A poco está más chida? Pues no. Pero está más ligera. Ven, ven, lobito. Dale uno así, dale uno así, mira. ¡Solo! Pues mira, aprovechando que hay piedra aquí tirada, me la voy a llevar a la casa de una vez, que allá casi ya no hay. Oh, oh. ¿Qué pasó? Agáchate. Cuando vengas a la casa, agáchate. Es más, ni vengas. Yo tengo el traje de sigilo, pero tú no vengas. No la friegues. ¿Qué es eso? No la friegues, Debra. Quédate allá, Debra. Ni te arrimes. Yo tengo el traje de sigilo y creo que a mí no me ve. ¿Qué es esa cosa? Creo que a mí no me ve. Soy invisible por mi traje de sigilo. No te vayas, por favor. Y te quedas, Debra. Ya me voy. A ver, te voy a abrir una puertita por atrás de la casa y te metes en corto. Te va a cargar el payasito, Debra. Ay, va para la casa. Va para la casa, ¿eh? Sí, pero no me ve. No me ve, no me ve. Este... A ver, te voy a abrir aquí. Pásate agachadito, Debra. Me estoy haciendo para atrás, ¿eh? Se está arrimando demasiado a la casa. Entonces no vienes para cerrarle. No manches. Creo que ya te vio, ¿eh? No, a mí no. Pues a mí tampoco. Sí, a ti. A ti. ¡Ay! ¡Hola! ¡A la bestia! ¡A la bestia, Debra. ¡A la bestia! ¡Viene! ¡Epsy, va a ayudar! ¡Hola! A mí ya no me ve. ¡Hola! A mí ya no me ve. Yo de aquí veo desde una rendijita que hice en la casa. ¡Caray! ¿No lo sonamos, Debra? Para que veas que lo buena gente que soy yo. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mendigo! ¡Te metiste con los equivocados, no he visto! ¡Te metiste con los... ¡Eh! Suénatelo, Debra. Suénatelo por si se levanta, por si se vuelve a levantar. Por si se vuelve a levantar el infeliz. ¡Ay, yo te voy a la casa! Vamos por él. Todavía hay tuétano, todavía hay tuétano. Sonemos... ¡No, no, no! ¡Qué pez! ¡Son los méndigos! ¡Son los polmillos! ¡Son los méndigos cholos, Debra. ¡Qué bonita cabaña! A ver, díganme la verdad en los comentarios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me quedó bonita la cabañita para hacer una cabañita improvisada. ¡Híjole, Debra. Y estoy pensando una locura. No sé si te vaya a gustar o no. ¿Qué pasó? Dime, Dima. Te digo o la hago y a ver si te gusta. Ah, pues dime. No estoy seguro de que sea buena idea decirte. ¡Ah, la bestia! ¡Ah, ya veo! ¡Ay, me coge la! ¿Qué? Ya vine a la casa. Ah, ya viste lo que estoy haciendo. ¡Nene! Tú no tenías que ver, primo, no. Ah, a ver, deja, voy a la casa, primo. para hacer más ¿cómo están estas cosas? De las hidromieles. Que voy a reparar mi pico y hago hidromieles. A ver, déjame comprobar una cosa. Que la plata sí se puede meter acá. ¡Oh, sí se puede! ¡Eh, sí se puede, Debra. ¡Eh, sí se puede meter en este horno! No es como el metal negro que no se podía. Este sí se puede. Entonces lo refinamos al mismo tiempo que farmeamos y no perdemos tiempo. ¡Tan, gan, 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 gan! ¡Oh! Pechera de lobo, pantalones de lobo y flecha de plata. Es pero de plata, escudo, lanza. ¡Válgame el cielo! ¡Válgame el cielo, Debra. ¡Válgame el cielito, Debra. Que no sabes que yo vengo del Free Fire. Oye, no manches, Debra. Ya podemos hacer de tocho. ¡Oh, la vista! ¡Ay! ¡Ay, me dijo lobo! ¡Me espantó! ¡No manches! Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Epsi, me va a matar un lobo. Si te mueres, me despide. Sí, 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 de una mordida me mata. No te ha matado, ¿verdad? No te ha matado. No, no me ha matado, no me ha matado. Voy, voy, voy rápido a la velocidad de la luz de Ray. Aguanta 5 segundos. ¡Me salió en la cabeza! ¡Ah, chihuahuas! ¡Aquí está! ¡Qué p***! No sé qué onda. ¡Me voy a morir yo! ¡No manches! ¡Nos han matado los dos! ¡No me digas! No me digas que nos mató a los dos, por favor. No, nomás a ti. Yo me salí en corto y me tomé mi poción de salud. O sea, sí me iban a matar. Estaba un golpe de morirme, pero me salí en corto y me tomé mi poción de salud. Para regenerar un poquito de resistencia, me tomé la de vigorizante también para recuperar energía y cubrirme con el escudo. ¿Sabes qué estaba viendo? ¿Qué estabas viendo? Cochinilas. Las cosas... No, no, no. Las cosas de los árboles, los mocos. No, no, no. ¿Los mocos se pueden farmear? ¿Los mocos? ¿Pero para qué queremos farmearlos? Oh, primo. ¿Te parece si vamos a ver si podemos farmear uno? ¿Mocos? ¿Los mocos de árbol? Sí. ¿Los verdes? ¿Los slimes? No, no, no. Pero los que están en los árboles, pegados. Ah, los que están pegados en los árboles. ¿Se pueden farmear en serio? ¿Y cómo? Sí, con pico. Estaba viendo que se pueden farmear con pico. ¿Y qué dan o qué? Oh, esa es una sorpresa. Vamos, ¿te parece? A ver, a ver, a ver. Melate chocolate. Déjame guardar esto. Uy, ahorita que veas lo que se puede farmear con esa cosa. Eso sí me interesa, Debray. Eso sí que me interesa. Creo que este sí te va a interesar que lo farmeemos. Ah, caray, aquí no es el pantano. Sate, 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 sate. A ver, ya llegué. Saco viscoso. ¿Qué es esto? Agárralo. Agárralo y ve lo que se da. Viscosidad, colmillo de Draug. Válgame, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Eso es, primo. ¿Te digo qué es? ¿Qué es eso? ¿Colmillo de Draug? Es un arco. Es el arco más pedorrazo que hay aquí en el juego. No me digas, primo. No estés jugando con mis sentimientos, primo. Por favor. Es el más alto pedorraje que hay, primo. Yo nada más te voy a pedir que con mis sentimientos no juegues. Jamás lo haría, primo. Jamás. Nada más que no sé cuántos te pide para uno. Espéreme, Debray, que se cae. Ah, sí. A ver. Dime que lo agarraste. Se cayeron. No me digas eso. Ah, ya lo vi. Agarré dos. A ver, dame uno, dame uno, dame uno. ¿No agarraste ninguno? Ahí están. Llevo siete. No te caben, así que me los llevo. A ver, de aquí. Toma. 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 Tómala. Ahí está. Cinco. Agarré cinco. Es todo lo que tenía este árbol. Allá te voy, Debray. ¿Estás listo? Va, a ver, a viento del clavao. ¡Jerónimo! No me morí, Debray, no me morí. A ver, vamos con estos, a ver si se puede. Y si no, vamos al otro pantano a conseguir más. Creo que se puso plata. Ah, entonces, si hubiéramos agarrado esto antes, de todas formas, no nos servía de nada, ¿no? Es lo que estás tratando de decirme, Debray, que si lo hubiésemos agarrado antes, si se nos hubiera ocurrido antes picar esas mollejas de los árboles, de nada habría servido. Pues, ¿qué te digo? A ver, aquí está el colmillo de Drauzzi. Veinte de plata, de hecho, Debray. Veinte móndrigos de plata. Lobos, lobos. Tres lobos. ¡Oh, y el de estrella! Ya me salió, Debray. ¡Soy tan feliz! Lo malo es que está rodeado de otros dos. Ahí la parte mala. ¡Ah! Casi me matan, casi me matan. ¡Me muero! ¿Qué crees que suceda si me matan dos veces seguidas? Que te maten antes de que puedas recuperar tus cosas. No sabes lo muerto que estoy. En serio que no lo sabes. No tienes idea, Debray. Es más, me estoy congelando y me estoy muriendo. Me voy a morir antes de... ¿Sí? ¿De llegar? Me morí. Creo que desaparecieron mis cosas, Debray. ¿Me digas eso? Te lo jurito, creo que se desaparecieron, eh. Ah, ya las vi. No, sí están, pero ya no alcanzo a llegar a ellas. F. Ya tengo mis cosas. Ya estoy listo para la acción, Debray, de nuevo. Tres doritos de caca después. Oh, Roboilo, me acelero para estar contigo, tú. Otra vez. Me volvieron a matar los mendigos lobos. ¡No! ¡Cuidado, Debray! ¡Cuidado, Debray! Ya me muerto, ya me muerto. Ya me muerto, ya me muerto. Muertísimo. ¡Gokur! La aventura continúa. La aventura continúa. ¡Chao! ¡Chao! A ver. A ver, a ver, a ver. Intoxicación. ¡Oh, no! Ah, ¿viste? ¿Vas a ver? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no!